Venga, ya estamos grabando. Tú haz lo que quieras, Fardel. El vídeo es tuyo. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Vale? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fardel haciendo submons, un guaposo. Correcto, correcto. Es un vídeo de Fardel, ¿eh? Los vídeos con Fardel son vídeos de Fardel. No tiene nada más. Es Fardel con Kaze, no Kaze con Fardel. Aquí el protagonista va a ser siempre el señor de aquí arriba. A Fardel no le hacen vídeos. Fardel hace los vídeos. Exacto. Pues bueno, Fardel, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Cuéntanos. A ver. Como no me saques un madara, no hago submons de nuevo contigo. Eso le molestaría muchísimo a la gente, ¿eh? Porque siempre... La gente lo pide. De hecho, me mandaron capturas cuando pusiste en el formulario este del Discord, que por cierto, recordad que tenéis en el Discord abajo en la descripción para poner para el tema de los submons. Me pasaron capturas de tu mensaje diciendo, ha llegado, ha vuelto. La gente te recuerda como, vamos, quiere que vuelvas siempre. Y bueno, yo obviamente también. Así que espero que hoy podamos conseguir esa madarita. La gente sabe lo que es bueno. Claro, claro. O sea, si es que el resto de vídeos son mierda. La gente solo está suscrito, suscrita por si acaso, algún día vuelve Fardel. Nada más. Claro. Claro. Pero bueno, objetivo, como tú bien has dicho, madarita. Imagino que si lo sacamos antes del final, paramos, ¿no? Bueno, dependiendo de cuándo lo consigamos. No, pero... A muerte. Ah, vale, 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 vale. Que no te vas a hacer que es tanto que... Tengo las perlas por si hay steps en el aniversario para hacer dos opciones. Así que... Sí, bueno. A ver, yo creo que incluso... Bueno, estampándote en este banner, bajas de las 800, creo. No. No. No, no, no bajas de las 800. Claro, 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 claro. Te quedas en 810. Pero bueno. Sí, y vas a conseguir muchas más. Y la de Faizkagli, que dentro de poco entrará a la siguiente. Pero bueno, vamos a darle caña, Fardel. Yo no juego a eso. Hay que darle, hay que darle. Hombre, entonces que ya sabemos tu historial, ¿eh, Fardel? Ya sabemos tu historial. ¿Algún día le darán los dupes a esa girata? No, pero eso no está limpio. Ya no juego a tu dupes. Bueno, el mal lo sembraste en su día también, ¿eh? Una persona que ha hecho... Y bien que quede. Una persona que ha hecho crímenes toda su vida, por ahora portarse bien, no significa que... Pero bueno, vamos allá, Fardel. Vamos allá. ¿Sabes que se le pega a la no? Pues a mí también. Correcto, eso es cierto. Pero bueno, va. Vamos allá. Vamos a por este primer multi. Sinceramente, Fardel. Haz lo que quieras. Ya sabes, rituales y esas cosas son 100% tuyos. ¿Ha cambiado algo respecto a la última vez? Solo voy a hacer una cosa. Manténlo pulsado. Vale, lo mantengo pulsado. ¿Te gusta el arte? ¿Puarte un porro? Ahora. Ese es... Así es como sale en mi local. O sea que imagínate. Vale, vamos a darle. Vamos a darle. Yo soy normal. Vamos a darle. Mira, ves, primero ya... Eh, no. Vale, vale. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. En este no había nada garantizado, ni rate-up ni nada. Pero bueno, a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Objetivo Madara, porque si no Fardel no vuelve nunca más. Así que... Lo compro. Lo compro. A ver, a ver, a ver. Que te conozco. Eh. Bueno, bueno. ¿Basura? ¡Ojo! Bueno. Dos basuras y dos buenos. Dos buenos, la verdad. La verdad. No está mal. Para el primer multi no está nada mal. Cuatro doraditos. Bueno, entonces casi lo mueve bien de bien. Porque no tengo... Tiramos el single para que... Bueno, no va a molestar igual. Porque, total, tenemos que bajar cuatro o cinco banners. Segundo step. Vamos allá. Rate-up de Madara, eh, Fardel. Espero que funcione. Espero que sal... Espero que salgan esos cuatro dorados. Antes estábamos hablando Fardel y yo y me ha dicho que... Que hoy no tiene chistes. Y yo es algo que agradezco. No sé... No sé vosotros. Yo es algo que agradezco, la verdad. A ver. Hasta que se me ocurra uno. Espero que el vídeo se acabe antes. Pero bueno, va. Por favor, Naruto. Venga, va. ¿Sabes qué? ¿Vale? Estamos bien, estamos bien. Aún hay oportunidades. Recuerda, rate-up. Imagino que es un 1%. Sigo sin mirarlo. Lo podría haber mirado, pero sigo sin mirarlo. Es un 2%, así creo. Bueno, pues espero que se active. Espero que se active porque solo tiene una oportunidad. Vamos allá. Mira qué bonita la... Vamos, ábrete. Justo lo que quería. La cosa es que esa carta me gustaría a mí tenerla full dupe. Porque full dupe me parece muy buena. Pero no la tengo full dupe, entonces es una mierda. Ojo, ojo, que me he pirado. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Vamos allá. Rate-up de Kaguya. Habíamos quedado en que no quieres Kaguya, pero bueno. A ver, a ver los rates. Es un 2%, tienes razón. ¿What? No, ese era el rate-up de Kaguya. ¿Llevo todos los días diciéndolo mal? ¿Sí? Es que tiene que llegar a farle... Sí, 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 llevo todos los días diciéndolo mal. Rate-up de Madara, vamos allá. Me voy a matar, me he patado. Esa expresión no la conocía yo, ¿eh? ¿No? Llevo todos los días diciéndolo mal. Soy vergonzoso. Es que... ¿Ves cómo tienes que venir tú a decir las cosas? Si es que el youtuber no soy yo. El youtuber es farle. El youtuber... Correcto. A tirar pies. Antes te ríes, antes pasa. Tienes una oportunidad. Una oportunidad. A ver, una no. Quedan dos, pero... ¿Este es un riptotealgo? No, este te da un cristal de Limit Drake. Que no sirve... O sea, un cristal... Vuelvo a decirlo siempre. Un cristal, ¿para qué? Si necesitas 14. Pero bueno. Vamos, que si no me sale... Madara no me sale para nada. Bueno, alguno tendrás que hacer el Limit Drake. No lo sé. No sé si tendrás que hacer el Limit Drake alguno. Si no es ahora o en algún día. A Hashirama. A Hashirama, por ejemplo. Yo se lo hice en cuanto salió. Hashirama, el Limit Drake de Hashirama... De ese Hashirama, perdón, es muy bueno. Cariño. Bonito disfraz de vaca. Este ya lo mata a gilipollas. Eso, eso. Vámonos. Se lo comiste, güey. Se lo comiste. Menos malo que me tomo esto con humor. Pero te lo comiste, güey. Han salido. Quiero pensar que han... Bueno, quiero pensar. No quiero pensar nada. Fardel. Queda una. Una. Queda una. Una. Me ha quedado serio todo el summon. No voy a mirar ni lo que sale. Hijo, ¿y cómo? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo lo estás haciendo para mirarlo? Voy a mirar a la cámara. Vale, perfecto. Keep it together, Naruto. Va a hacerlo yo también. Qué incómodo que me dice para la gente. Pero bueno, si sale a bailo. Eh, había dicho que ibas a mirar solo a la cámara, ¿eh? Te he visto ahí hacer un gesto de aprobación. Eso significa que has mirado. ¿Cómo? Que lo veo todo. Te he visto. Te he visto. Vale. ¡Let's go! Encima no se me ha asegurado, ¿no? Te han salido Kakuya y Madara sin que sean los asegurados. O sea, que ahora falta un dupe. Kakuya no me ha salido. Sí, te ha salido Kakuya. Mira. No, me ha salido Bito. Pero, pero, pero escucha que ha salido Kakuya ahí. Let's go. Ay, Dios mío. Este señor está loquísimo. Hazme, hazme, hazme la referencia de antes. Hazme la referencia de antes, por favor. La referencia de antes. No me está escuchando. Me tienes que hacer la referencia de antes, Fardel. La referencia que me has hecho antes, tío. A tomar por culo. Pero, Fardel, me estás escuchando. Pero, escúchame. Que no me acuerdo. Tío, la de, la de, la de. Ah. Si es que, ¿cómo no vais a querer que vuelva? ¿Cómo no vais a querer que vuelva? Si hace más cosas que yo. Si es que no, no puede ser. No puede ser. Mira que sumon. O sea, llorando porque no salía ni Madara ni Kakuya. Bueno, Kakuya daba igual, ¿no? Pero, pero, es que ha salido Kakuya, que ni te has dado cuenta. Y dos Madaras, tío. No te he dado cuenta porque estaba viendo la cámara. Digo, no se abre, pues no. Y dos Madaras, tío. Estaba así. Bueno, vamos a tirar el single diario, va. Y ya salió. Vamos a tirar el single diario. Perfecto. O sea. Ayer me salió un Hiruzen. Bueno, pues hoy va a salir. Un Hiruzen. Un Konohamaru. Casi. Bueno. ¿Ves? Te he leído la mente y te he dicho. No estás. Pero bueno, Fardel. Supongo que tendrás que volver. Lo prometido deuda. Sí. Hoy te vas contento, por lo menos, ¿no? La última vez sé que no te fuiste contento. Pero yo creo que sí. Hoy yo creo que me he portado. La última vez no me fui contento de cara a los Summons. Pero no puedo estar más contento de estar contigo, cariño. No, Dios mío. No me puedes decir esas cosas. No cuando estamos grabando. Porque tendría que apagar la cámara para hacer lo siguiente que quiero hacer. Pero bueno, Fardel. Lo dicho. Me alegro un montón de que te hayan salido las dos, la verdad. Bueno, las dos. En realidad solo queríamos uno. Pero te han salido los dos. Y encima el Madragón Dupe. O sea que, perfecto. Que de hecho, se ha visto la imagen cortada todo el vídeo. Soy maravilloso. Soy el mejor youtuber de la historia. Espérate. Wait un segundo. ¿Puedo hacerlo así? Ahí está. Perfecto. Maravilloso. Pues nada, Fardel. Como te he dicho antes. Que te he dicho que presentes tú. Despide tú. Yo no voy a decir nada más a partir de ahora. Ha sido un placer, gente. Despide tú, Fardel. Yo me quedo aquí. Serio, súper serio. No voy a hacer nada más. Lo último que... Espérate, espérate, espérate. Full serio, eh. No voy a hacer absolutamente nada. Hasta luego. Vale. Bueno. Es hora de despedir este vídeo. Es decir que Kacis ha sacado un poco de rabo. Quiere que vuelva. Entonces, evidentemente, no tendría más que hacerlo. Así que... Esto ha sido todo. Así que ya sabéis. Dejad un comentario. Dejad tu manita arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!